Mi burrito sabanero, ya hemos llegado a un nuevo vecindario Venga, vamos, burrito Que vamos a ver si nos pueden dar algo de dinero y de comida a estos vecinos ricos Bueno, esperemos que se comporten bien con nosotros, eh Pero quédate ahí, que no te vean A ver si te van a querer robar el cofre de dentro, aunque no sé lo que tienes Bueno, quédate aquí, eh Bueno, quédate ahí, bueno, chao Uy, ¿tú quién eres? Eh, hola Hola, pequeñín ¿Qué haces aquí? Pues aquí en mi casa de caca No, es de cuarzo, está muy guay Es la caca Oye, pues yo justo estaba buscando una casa para poder vivir, eh Estoy buscando una casa de pobres, es que no tengo dinero A ver, mira, te puedo dejar esta madera Bueno, espérate Sí que te dejo esta madera para que hagas tu casa Ah, pues muchas gracias Bueno, pues yo que quería comprar una o que me la regalasen Pero bueno, es que voy a hablar con los vecinos millonarios A ver si me pueden dar algo de dinero ¿Tú sabes algo de ellos? Ah, eh, espera, eh Tú sabes, mira, mira No, 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 no hables bajo Que no te escucho Es que estoy sordo Soy una oveja Antes de comenzar con el vídeo Acuérdate de suscribirte activando la campanita Dejar un like Y un comentario Para que estos perritos bebés No mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos Para suscribirte activando la campanita Dejar un like Y un comentario Así que corre Date prisa Y bueno, dentro vídeo ¡Se le ha escondido! ¡No, pero no grites tanto! ¡No grites tanto! ¡No grites tanto! ¡Que nos van a escuchar! Oye No grites tanto tampoco ¿Qué digo? ¿Qué pasa? Cuéntame, pero tampoco sin gritar Que, mira, el de la armadura que está allí Tiene un esclavo ahí ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Es un humano Ah, bueno, pues voy a hablar con ellos A ver si me pueden dar algo Vale, yo voy a hacer mercado Venga, chao Ah, un mercado ¡Hola, buenas! Hola, muy buenas tardes A mi casa De millonarios Sí Hola, ¿qué tal? Soy nuevo por aquí Es que estoy buscando una casa Para comprar Tú, tú fuera Que no te vea Fuera Fuera Estoy buscando una casa Y algo de comida Me podrías dar Es que soy muy pobre Eh... No, no te voy a dar nada ¿Por qué? Porque si no quieres acabar como él Porque él vino pidiéndome comida y dinero Y acabó como... Y acabó siendo mi esclavo Eh... ¿Y eso por qué? Oye, qué malo eres, ¿no? Sí Son muy malos Así que fuera de aquí Bueno, bueno, vale Tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Maldito! ¿Quién se le ocurre poner ahí lava otra vez cayéndome? ¡De verdad! ¡Qué malo suerte tengo! ¡Oye, pequeñín! ¡Que me he quemado! ¡Sóplame! ¡Ah! ¡Ay, ya está! ¡Uy, gracias! Gracias, oye Pero Macamá ha escupido Cuidado Oye, que los vecinos Que el vecino millonario este Me ha dicho que no le pida nada de dinero Que si no voy a acabar Como su esclavo, eh Que fue un vecino pobre Que le pidió dinero Y casi acabó Me ha amenazado Tienes que aprender de mí Tienes que aprender de mí Mira, mira ¿Cómo? ¿Cómo? He hablado, eh ¿Qué pasa? A ver, te escucho ¡Hola! ¡Ah! ¡Un duende! ¿De calle? ¿Qué quieres? Yo soy de calle Y yo vengo a... ¡Eh! ¡Inspección! ¡Fuera! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Ha salido más! ¡Pequeñín, rápido, corre! Tengo mucho dinero Tengo mucho dinero ¿La has robado? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y encima se ha pensado el vecino De que tú lo habías robado Porque ha dicho Ya tengo mucho dinero Así que me da igual Pues escucha Entonces si le da igual Podríamos intentar entrar Y robarle No, pero espérate, espérate Que no te vea A ver Ah, pero venga Voy a hacer una rastro A ver, a ver Oye, ¿qué tiene aquí? Que hay una sala secreta A ver, vamos a entrar Pequeñín, entra Mira Oye, esclavo Mira a ver Si está todo por allí Todo bien, ¿vale? ¡Ay! Ok ¡No, escúdete, escúdete! ¡Aquí, aquí, conmigo! Eh Voy a revisar la otra ¡Ay, que no lo has visto! ¡Qué tanto! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, 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 vale! Escucha, yo voy a salir por el cristal de aquí, ¿eh? ¡Vale, bicho! Yo voy a salir por el cristal de aquí Vale, vale Y le voy a poner encima la lava aquí dentro ¡Venga, perfecto! Yo soy el hijo de Anuel Yo voy a rapearte Y tú me vas a dar un diamante ¿Qué está haciendo el pequeñín? ¡Oye, pequeñín! ¿Qué estás haciendo? Yo he rapeando lo que yo soy ¡Rapero! ¿Cómo has conseguido eso? Eh ¡Trabajando! Me lo ha dado él ¿Ha visto? ¡Ay! Cuidado, no te vaya a caer ¿Estás totalmente seguro? Que sí, que sí Esclavo, vente para adentro, por favor Que no te necesito a lo mismo Que sí Que me lo ha dado el pequeñín Ten cuidado Que si entras a mi casa Sin mi permiso Ni esclavo ni nada Te mato ¡Vale! Que sí, de calle Que yo soy más de calle que tú Venga Oye, ya, pequeñín Pequeñín, pero si mides 3 centímetros ¿Cómo va a ser tú de calle? Y encima, ¿qué le va a hacer todo él? Si tiene una madera en tres diamantes Al final este paso nos va a matar ¿Tú sabes que él no puede hacer que yo puedo hacer? ¿El qué? Yo puedo ir por la tierra y él no Pues ya más un lago de lava aquí Mira, pequeñín Un lago de lava ¡Hala! ¡Que se quema! ¡Que se quema el mercado! ¡Que quería que ha pelele la vida al vecino! Pero es verdad que él tenía diamante No, madera ¡Oh, no, el mercado! Vecino, ayúdanos Vecino ¡Que se quema en el mercado! ¡No puedo ayudar, por favor! ¡Ese no es mi problema! Pero que se está quemando Ayúdenos con agua o algo ¡Tú eres policía, venga! Venga, por favor Y yo no soy policía ¿Y qué eres tú? Pues yo soy un rico ¿Y nos puedes dar un móvil para llamar a la policía? No, ¿por qué no? Por favor, mira, el cofre No, porque son de última generación Bueno Pero que solo lo quiero prestado Soy malgo Mira, acabo de aparecer Bueno, pues venga, vámonos Vámonos ya Vámonos ya Que ya el mercado no se puede hacer nada Mira, ha quedado totalmente destruido ¡Un huevo! ¡Tengo comida! Oye, ¿le has robado algo? Sí ¿Qué le has robado? Esto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero cuidado que no se caiga en el fuego Esto 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 Oye, ya, pero no me lo de aquí A ver si no va a ver Pues escuchad Yo podría vivir contigo, por favor Es que nadie me quiere dar una casa Vale Pero, espérate Tengo que tirarle un huevo ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! A ver Quiero ver cómo le tiras huevo ¡Hola! Me empacaba Mira, pon tu frente ¡Ah, toma! ¡Hola! ¡Jugando! ¡Grabio! ¡Corre! 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 ¡Pequení! ¡Tira! ¡Uf! Ahí ya está Ya no puedes entrar Cerrado ¡Venga, estoy raperado de la calle! ¿Sabéis qué pasa? ¿El qué? Que tengo mucha dinamita Ahí en mi casa, ¿eh? ¿Nos estás amenazando? ¿Nos estás amenazando con dinamita? No, no, no Si algún día ves que tu casa está rota No es mi culpa, ¿vale? ¡Rota tu corazón! ¡Que te dejo ella! ¡Oye! Pequení, escucha Que nos amenaza con dinamita Y si vamos dentro de un rato Y le robamos la dinamita y le explotamos Le damos con su propia medicina Mira, guarda aquí las cosas Venga, venga Me parece bien Vamos a guardar aquí los diamantitos Venga, perfecto, perfecto A ver, llevamos por aquí Vale Pues escucha, yo tengo la madera que me diste antes Así que podríamos hacer un nuevo mercado, ¿no? Yo también tengo madera todavía Pues toma, ahí te la doy Por si quieres ¡Vamos a vender pimiento! Pimiento, pimiento, no Vamos a vender diamantes Vamos a vender un diamante Pues no, mejor Vendemos una cama por cinco diamantes ¿Qué te parece? Vendemos cama barata Vendemos cama barata Para esclavos y para pobres Para esclavos y para pobres Hola, buenas Es su día de suerte Hola, buenas ¿Quiere una cama que sea súper incómoda para su esclavo? Pues aquí le vendemos una cama súper incómoda Venga, va, que me das pena Espérate Eh, vale 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 diez diamantes Diez diamantes, vale Escucha, pequeño Veñín, vete a hacer el mercado Que yo le estoy vendiendo la cama Diez diamantes, eh Venga Toma más, eh Toma más porque soy muy buena persona Pues aquí tienes Bueno, aquí tienes la cama Que es más incómoda Y se va a romper la espalda La primera noche que duerma Vale, pero después sí, por favor Sí, me voy Esperate que tengo que dejar un pequeño regalito Por ser primer cliente ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se me va a salir más! ¡Corre, corre! ¡Es bonito, pero qué haces! ¡Está loco! Déjalo, déjalo, esclavo Déjalo, vamos Es que en vez que quería dar una sorpresa Pero es que me he cagado Pero que escucha que es el primer cliente Que estabas viendo Que lo vas a presentar A ver, que hablan de la cama No, tu cama es esta No, no Ni se te ocurra No, ni se... Te mato, eh Es que... No vaya Escóndete Mira que es... Mira que te he podido matar Hace muchísimo tiempo Pero no lo he hecho, eh ¡Oh! Escóndete ¿Qué haces? Eh, estoy escuchando algo A ver, ¿qué hay por aquí? Esclavo, si ves algo me avisas Aquí hay uno, eh Eh, soy la rata Eh, soy Mickey Mouse Ay no, esperemos que nos revisen la otra sala Bueno, yo me escondo aquí Por si acaso ¿Por qué hay una ventana aquí? Ah Rota Ay no No, tengo que ser verdad Eh, hola, eh, venimos de... Yo soy Mickey Mouse Y... No, soy ratón sin topere Y si te parte un diente me lo quedo Y no te doy nada Así que... ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Vamos, vale! ¡Uy, un cuento diamante! Que estoy lleno de bloque de diamante ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No llevamos los bloques! ¡Rápido! ¡Escapó, escapó! ¡Rápido! ¡Vámonos, no lo hemos visto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pequeñín, rápido! ¡Vamos para dentro de la casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido! ¡Ay no, que va a morir! ¡Ay no! ¡Pequeñín, cierra! ¡Cierra! ¡Ay no! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que va a morir! ¡Que va a morir! ¡Eh, déjalo, que mañana van a ver! ¡Vamos, paus, paus, ya, vamos! ¡Pérate! ¡Oye! ¿Dónde estás tú, rata hormiguera? ¡Voy, voy, voy! ¡Vaya, Spiderman! ¡Mira, Spiderman! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba de la casa, eh! ¡Mira para arriba! ¡Esclavo, esclavo! ¡Dónde estás! ¡Vaya, Spiderman! ¡Está en la casa! ¡Sigo sin verte! ¡Ah, ahora, aquí! ¡Mira, es que sí, Spiderman! ¡Mira, apareció por ahí! ¡Escucha! ¡Que están planeando para matarnos esta noche! ¡Pero no encuentro la dinamita! ¡Toma! ¡Tira un pantalón! ¡Para que te pongas el pantalón ese! ¡Póntelo! ¡Venga! Escucha, pues entonces si nos van a matar esta noche lo mejor es que nos llevemos la riqueza que hay debajo del cofre, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, nos vamos a llevar la riqueza! ¡Vale, perfecto! ¡Vale! ¡Necesito armadura! ¡Ah, vale, sí! ¡La armadura te la dejó ahí! Además, yo cogí un soporte de armadura que tenían ahí... ¡Vale, se han ido a dormir! ¡Vale! ¡Pero han dejado que el esclavo se quede despierto, eh! ¡Para vigilar! ¡Así que bueno, vamos a buscar! ¿Tú sabes dónde está la dinamita? ¡Ehm, ehm, ehm! ¿Sabes dónde está? ¡Ah, sí! ¡La tiene el esclavo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Te doy diamantes si me das dinamita! ¡Y te salvamos! ¡No! ¿Por qué? ¡Y te salvamos! ¡Y te salvamos! ¡Y te salvamos! ¡Y nos vamos de aquí! ¡Explotamos todo! ¡No confío en vosotros! ¡Bueno, pues nos vamos! ¡Escucha, pequeño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Qué haces?! ¡Uy dios, que lo he matado! ¡Rápido, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! ¿Has conseguido la dinamita? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Clavos, clavos, clavos, clavos! ¡Oye! ¿Se han despertado? Eh, escúchame. He visto todo, eh. Menos mal que eres leal. Toma. Aquí tienes un poquito de recompensa. Escucha. ¿Has visto? ¡Gracias! Yo creo que el esclavo, yo creo que el esclavo nos ha mentido porque sabía que le estaba espiando. Pero yo creo que si le pedimos otra vez dinamita nos lo va a dar. Así que vamos por otra vez. Que se vaya a dormir. Bueno, vamos a dormir un ratito nosotros. Y un poquito más tarde le pedimos la dinamita. Venga. Venga, dormí que yo aquí... Revisando. Venga, venga. Vamos a dormir nosotros. ¡Mua! 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 ¡Eh! ¡Que nos va a aportar la casa! ¡Oye tú! ¡Es para vosotros! ¡Es para vosotros! ¡Ah! ¿La dinamita? ¡Sí! ¡Nos va a dar dinamita! ¡Hola Rupio! ¡Coge, coge! ¡Y para mí, para mí también! Yo también quiero. ¡Vale, vale! ¡Una poca dinamita! ¡No se lo diga rico! No, no se lo decimos. Pero da mamá. ¡Eso es muy poco! ¡Pacaño! ¡Ay, a mí! ¡Vale! ¡No, no! ¡Me las estoy quitando todas! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Dame más dinamitas! ¡Ah, vale! ¡Eso! ¡Los encendedores! ¡Te iba a preguntar ya! ¡Bueno, pues toma 64 diamantes! ¡Por habernos ayudado! ¡Vale! ¡Te lo mereces! ¡Pero dame más! ¡Dame más dinamitas! ¡Ay, ay! ¡Y más encendedores también! ¡Y a mí! ¡A mí dame todas las dinamitas! ¡Porfa! ¡Eso, eso, eso! ¡Venga, pues escucha! Pequení, pues vamos ya a organizar para explotarle la casa al rico que estará profundamente dormido. ¿No ves que son las 5 de la mañana? Tú también no vas a la hora que nos levantas, eh. Es que quería darlo porque es mi esclavo y no me acabe muy bien. ¿Cómo que es tu esclavo? ¿Será que tú eres el esclavo, no? ¡Eh! ¡Que se está haciendo de día! ¡Que va a salir el sol! ¡Que son las 6 de la mañana! ¡Rápido, rápido! Escúchame. Hay que poner ya la dinamita, ¿eh? ¡Métete ahí, métete aquí! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡Métete aquí, esclavo! ¡Métete ahí, métete ahí! Vamos a poner la dinamita por aquí. Venga, ponemos la dinamita. Vale, vale. Perfecto, perfecto. ¡Oye, qué ha hecho con el esclavo, pequeñín! ¡Métete aquí, métete aquí, esclavo! A ver, qué está la haciendo el pequeño. Hay que ver... Venga, vamos a poner dinamita. ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete, esclavo! ¡Rápido! ¡Peñín, que va a prototar todo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Oye, explúntale! ¡Madre mía, hemos explúntado todo! Tu esclavo está vendido y no ha dado dinamita ¡Muere! ¡Muere! Oye, ¿qué le ha pasado al esclavo? ¿Que lo has encerrado ahí? ¡Vamos a matar! ¡Venga! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡A ver qué pasa con el esclavo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Uyú! ¡Madre mía! ¡Ha salido volando! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a tirar de la gama! ¡Ven pa' acá! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Hor hay que matar a este! ¡No! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Ven pa' acá! ¡Vamos! 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 ¡Pequeñín! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven por acá! ¡Que te vamos a matar! ¡Somos dos contra uno! ¡Te vamos a ganar! ¡Vale! 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 ¡Pégale! 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 ¡Anda! ¡Ay! ¡No te me matas! ¡Pégale! 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 ¡No! ¡No! ¡Me va a matar a mí también! ¡Oye! ¡Pero yo tengo la armadura completa! ¿Por qué me pega tan rápido? ¡Pero pégale! ¡Vamos! ¡Lo hemos matado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oscucha! ¡Pequeño! ¡Nos tenemos que ir ya de aquí! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Hemos hecho venganza! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Qué locos los vecinos estos! ¡Oye mi burro! ¡Mi burro que se me había olvidado! ¡En todo el vídeo! Bueno pues mira Ahora tenemos al burro Y podemos guardar las cosas Dentro de su cofre ¡Venga! ¡Lo voy a guardar! ¡Lo voy a guardar! ¡Venga! Espérate, espérate Bueno no Yo ya se lo he llenado Entro de diamantes ¡Ahora tengo un burro Super millonario! ¡El burro de monero! ¡El burrito millonario! ¡El burrito de camino De Belén Millonario Millonario ¡Gracias por ver el video!